Música 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 Losqueros tienen que ser la renuncia al alejar y el regalamiento del gobierno de los casos de los casos del jefe de la ley de la ley. Losqueros se preparan en localizados que se forman esos casos de los medios. El hacerse el hecho donde se quedan fuera con las ciencias de la ley porque se consideró que no se le aparecen con los casos del juicio. El problema es que la gente ha hecho el problema. ¿Por qué no se ha hecho el problema? ¿Por qué no se ha hecho el problema? ¿Por qué no se ha hecho el problema? y el tramo de la iglesia de su familia. El tramo de la iglesia de los niños y el otro. Cuando el tramo de la iglesia, la iglesia se pueden mover al otro. En la iglesia, la iglesia, el chiquillo de los niños y el chiquillo de los niños. En el caso de la gente, la gente se ha convertido en el caso de la gente que se ha convertido en el caso de la gente en el caso de la gente. Ayer, ayer. Y yo lo digo, eso es un gran alentino y recuerdos que estamos en tuya. Si me haces un gran alentino y me haces un gran alentino por eso, ayer. Se haces un gran alentino ayeres que los pueblos están en la cara, y ayeres que las personas están en la cara. Pero ayeres que los pueblos El importante es que vino al pueblo es un lugar donde viene a los grandes ciudadanos. La gran mayoría de los que se han usado para ver el que es la ciudad de la Bola de Somalia. El país que lo encanta en la ciudad de Somalia es el que se han asesinado a las comunidades. para que amemosse todo el río Mitsub 영geón Estos sonidos con calos y todos los ocupos como la basura ξalAbdullal Abdi Shireh Han Abdullal Abdi Fire de la Universidad de Bola ậtales Ros No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 There's nothing worse now. No. There it is. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Quiskaya lo queaged a esto, ¡Ahí era que la gente a los rusos... ...¡No pensaba que hice... ...¡No se acuerda que mi viejo era suficiente, ...pero... ...no se quedó... ...¡Buenos días! ...¡No pensaba que no había salido por el risco, ...¡Bueno! ...Muchas urdas sonido... El rey se hizo, muestra dijo que se le pasó al adolescente, y el gole, y la alemira y el gole, que es el rey para allá, y puso a su casa. Entonces, el rey se llevó a la sala de chuvas 1944. El rey se llevó a su casa, y el rey se llevó a la ciudad del hospital, y usó a la casa de los trabajadores de la ciudad, y nos lo llamó a los murfeños del estado. En este caso, el suelo es un hombre que se llama el suelo de los padres. Cuando el padre era abierto, él era abierto y era abierto. Y el suelo de la gente se ha convertido en el suelo. Es como la opción, la opción que no se siente, no se siente mucho. No hay una opción. Es una opción que no se siente como la opción. Pero la opción es una opción y una opción. Cuando se informe de que la opción del orden, se siente como la opción y la opción de la opción, pero no se siente como ella. Cuando me llama el otro, me gusta que me gusta que me guste que me guste. Pero me gusta que me guste mucho. Porque si es posible que me guste cuando me guste, se me guste mucho. Si me guste mucho más, me guste mucho más. No sé si me guste mucho más porque me guste mucho. Pero me guste mucho. La pregunta es que se me dice que ese es el guía el adiós en una cosa. La gente dice que es muy bueno cuando las gente se cree que se ha desbloqueado. Y no nos dice que es muy bueno. Acá gaan a los que dicen que se nos dijeron para que se sean malos o sobrantos o mudo. Los que nos dicen que es una cosa y es una cosa más bonita. Por eso el problema tiene que ser muy bueno. desde la área del fadera está en los aspectos de las dos, se fundan en un aspecto de cada uno ese es un aspecto de la vida que nos hablan en el país que nosotan en los regiones, son las dos de la vida, los que nosotan en el país son golpes de la vida cuando nos tocó긴 esto, el Dios de la vida que nosotan en los lugares La responsabilidad también está en cada uno de ellos. Estas de las personas se han permitido un consumo y tiene más fortaleza. Cuando hay otro trabajo, las personas están en la medida de que uno no se ha comportado, es que el mundo también se ha comportado con una conciencia, tiene que ser un mundo, y que no se ha comportado. Porque la responsabilidad es tan especial. Es decir, al final de esta situación, la cuestión es una persona que te ha comportado tanto. Y cuando se ve en un lugar donde vivimos la dinámica de misiones de Suraristán. Es decir, los que nos dicen. La gente se ve en un lugar donde no estamos viviendo. La gente se ve en un lugar muy grande, pero... Esa es una manera que se ve en un lugar más altamente. Y cuando la gente se ve en un lugar, a la gente se ve en un lugar. Si me parece, me parece que me dice que si me dice. No, tengo que decir. Pero que esta es마dola y la lacuna. ¿Por qué? Por ahí. Es una de las cosas que nos ayudan a nosotros. Y늦entemente. Porque tu eres un banco no esruido. Es tu razón. Pero tu recuerdo que hay una de las cosas y en la cual el aquello es un baño. Hay una casa de los cuatro. Hay una plantilla y las acervadas. El baño de los ganaderos. Vuelve la problemática y la suerte de las cosas de las que haya robatillas. Se están en una plantilla. En la hora de nuestra vida se atiende a la plantación. Cuando se atiende a la plantación, se muestran en los orígenes. Todos los estrellamientos se contemplan en el mercado de la plantación. Cuando se hagan y se escuchen, se actuan en el área de los orígenes. Y en la parte superior de esta naturaleza, En el caso del marzo, el marzo de la violencia es una de las que se han convertido en el marzo de la violencia, y le dijeron a los pobres de la violencia, pero en la violencia es una de las que se han convertido en la violencia. y el origen de ese problema. La mujer es el que se le da la cruz. Luego creo que su reina se le da el cuerpo. Y cuando el hombre se le da la cruz. Desde el origen de la juqueta, el sol en su vida fue a través de la huay de la iglesia. pero el cara de la gente, cuando se trata de una persona, nosotros nos tratamos de hablar de los hombres que nos ayudan a hacer y que nos ayudan a realizar un título, que nos ayudan a hacer algo y que nos ayudan a hacer algo. Y no, y nos ayudan a hacer algo. No, 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 ni nos ayudan a hacer algo. o no, ni no, ni siquiera lo que nos ayudan. Aquí hablan muy bien. Quieren ainsi celdos que el effet es que leskommen a los siguientes. donde llegue al quality llegue y llegue el número. En Bautizita no llue Magazine y tuvo esta honar en nuestra lab zaten. En Bautizita no llue n высокie nos Rodriguez para acender una cabeza. Y ahora, desde la zona facing y en su corazón, hay nido de la vida en su corazón. el marco el marco el marco la marco el marco un marco el marco 6. 6. 7. 8. 10. 10. 12. 14. 15. 14. En el momento en que el gobierno de los ciudadanos se convirtió a los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos. Y el que dea dea mantaya la esa queimid, que garso redda da a dada afartí abrilea sanadkan, que dax da a dada a xarunta tarafi kada mugdixu. Marta xalqa así a y juogta ya de na a yadu eskuriachan, idda libana haa lo garso ryo, que gada libana Ismaeel Abdiya Addawe, o billo gafaddikan kashaigay, ina y kabada hajudin arintisa, labado qoisa yasa ga yasido kalim mechamad, Ahmed mechamud arab, o a a ya dea saná haquo wadi a kískan, Yo no creo que me he mares, no, me lo digo que FATHA anosnos, a mi vuelta a esto, yo me he contado a decir que me lo he contado. lideró la vida, el ser mejor dada la vida, yo no sé cómo es el que me está diciendo que yo soy un buenécto y yo les pido del barco, no soy el marco, yo soy el marco, yo soy el marco, El derecho es la edición que dijo que el espíritu se llamaba el culpable de los guiesos para la vida. Siempre dice que Dios se llamaba Alamos el Señor, pero el Espíritu fue 550. Segumamente el Espíritu no se tomaba abierto a que era el Espíritu que gobierna el niñábado. Se no me hace la corazon de llegada del estado de que oferta. Pero el Espíritu en el sentido de que el Espíritu se lo decía a tu. Yo soy Karte nos dijo a la rica de la República de México. Cuando les hablamos, ellos pueden ver cómo se creen. Siempre se ven a la puerta de la la que el pueblo de México y la gente se creó. Es un lugar importante que el pueblo de México nos ha effluido y no pude. Como la gente no se le hizo. Yo ya llevo la cuenta porque hay gente que cita el pueblo. Yo ya no puedo dar a la puerta de la puerta. Pero cuando lo hicieron en Somalia, un gran porcina de la Lewa, un gran porcina de la enfermedad de la Universidad. Él estaba creando un gran porcina de Mentira, un gran porcina de San Alemán, un gran porcina de la Matern Jeremiah. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Los pocos son los soldados. Los livestock morAN son las escuelas en radio. Los atentados son los soldados por la comunidad de Somalia. Los macos son los que hicieron los sitios y los Ainos. Los ingresos son los que hicieron el callo personnel. Las las escuelas son la única. Los los que nos hicieron. La señora La primera vez que no se hicieron. Para mí, lo lejos de los soldados. No lo hicieron. pero la gente está buscando la vida y todo el mundo. Pero si se te muestran del boulos, ahora vamos a salir del boulos. En realidad con esto, esto es un malo. Es una experiencia de que el boulos hacen el boulos, pero siempre tenemos que tener un boulos de 90 por la un 10%. Lo denominamos a los marcas. En la vida una segunda boulos es algo que estununla en la vida de los somalos. A reality, los miedos están en la vida un buen dinero, un buen dinero, un dinero que hace más dinero, Nosotros somos sociales. Nosotros somos nuestros pueblos. Tenemos que ser a los pueblos de los pueblos. Tenemos que ser un pueblo. Tenemos que ser un pueblo. Los pueblos que nos enseñan en los pueblos. No lo sé. El derecho a la pregunta del gobierno de Estados Unidos. Él es la economía. Él es la economía. Él es una economía que nos va a la economía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por la mayoría de las cifras sonidas ¿De verdad? ¿Qué es la 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 verdad? Sí Es decir que yo no estoy hablando de peces del Dimey y de la nubes. Los pines del Dimey y los pines del Dimey. Eso es la vida de todas las décadas del Dimey. Pero si es el Dimey y las gracias. Si te dicen que el Dimey y el Dimey y los pines. Esto es el Dimey y la iglesia. Pero cuando llegas a la pregunta, el Dimey. El Dimey y los pines de la Dimey, ¿cuál es el ma articula que salgai tu respuestas? ... ¿Puedo haberado los que avanzar en la que todo tipo de hits? El maestro del maestro de bien quietos Lo que le plantea son, es que se hacía más que a los que ayer, en aquello era una figura muy larga. Todavía la figura de los DOJ en conflicto. Por eso era una figura que llamaba para poder y escucharse. Sin embargo, hay un problema que tiene que ser una figura muy larga, y el otro punto no me ha visto émiento. Con esto es que se convierte en la presidencia. ¿y el Papa Dura? ¿izas del Papa Dura? ¿Puedo decir ¿ Studentos en como se refiero con el Papa Dura? ¿Se refiero con ese kafe en eskenso самое de los derechos de los lados? En mi casa Dura, cuando decía que el Papa Dura hace cierta idea de que estaba en un momento. ¿Quieres que estaba en la casa y el Papa, que fue en un momento a la oroba como una oga? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.